Bueno amigos, hoy con compañía, ¿qué tal estamos? Vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido con Jorge Javier en el Deluxe Especial, en el nombre de Rocío y es que por lo visto ha tenido que mencionar a Olga porque al final les hace falta, les hace falta que La Marea Azul esté pendiente un poquito de la televisión y ha hecho mención, ¿por qué exactamente, Javi? Si no metes la puñita no se queda contento, ¿no? Bueno, exactamente lo que pasó es que, no sé muy bien a cuenta de qué porque podría haberlo evitado, pero ya sabéis que Olga Moreno va a seguir colaborando con Superviviente siempre que le apetezca pero no va, bajo ningún concepto, a coincidir con Jorge Javier en el plató Yo creo que eso es de lógico Cada uno pone las condiciones que pone Bueno, me estás insultando a mí, estás insultando a Rocío Flores estás insultando a Antonio Javier Incluso se han llegado a mencionar a la niña pequeña y Jorge Javier lo que quiere es que esté coincidiendo con Olga para lanzar las preguntitas, las pollitas del penas y no sé qué Exacto, exacto Y eso lo tiene que evitar Ese juego no le van a dar Y se puso a decir que, bueno, que cómo lo van a hacer en la final para darle a Olga el cheque a la que gane Que él no se va a ir del plató Ya, pero yo creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Hay montones de formas de hacerlo ¿Cuántas veces lo han hecho? El otro día con Rocío Carrasco lo hicieron Rocío Carrasco vetó a Ortega Cano No sé si Ortega Cano No coincidieron, no coincidieron Cuando uno salía, el otro entraba y hicieron por no coincidir Y aquí pueden hacer lo mismo si quieren Perfectamente, o que en ese momento se lleve para atrás para un lado, que le dé el cheque que sea algo simbólico, ligerito Es tan sencillo como que él anuncia el ganador Y ahora él Se retira porque a ella le dé el cheque Cuando está toda la bulla de todos los abrazos Él se retira porque realmente ahí no pinta nada No pinta nada, claro Ella le da el cheque, Olga le da el cheque y Olga se vuelve ahí, punto Le da el cheque y ya está Lo que pasa es que él querrá tenerla en plató para la puntillita y tirar tensa el hilo un poco es lo que él quiere Y el jueguecito después, Olga no se lo va a dar Olga lo tiene claro en ese aspecto Esperemos que no que no le hagan el lío, ¿no? Porque al final si Olga va a ir Si al final va a ir, hombre para hacer un poquito al favor digamos un poco lo que se hace todos los años encima de que va le hacen un poco el lío esperemos que no pues será una circunstancia bastante vergonzante para ella y yo creo que no se lo merece después de lo bien que se está portando con Telecinco que podría hablar lo más grande Además que ella está trabajando con Buldo que Buldo se porta muy bien con ellos En Bulgo no En Bulgo no En Bulto En Bulto En Bulto TV Y se porta muy bien con ellos y no tiene nada que ver con la fábrica de la tele pero no sé cómo está ahora y ha habido ahí todavía Pues esperemos, esperemos que le quede poco Ese programa ya mismo se lo quitan Bueno amigos pues nada esta era la noticia que os traía con mi amigo Javi y nada nos vemos en el siguiente vídeo chau chau Gracias.